Después de que se aprobó en el Distrito Federal la posibilidad de interrumpir el embarazo, insisto, durante las primeras 12 semanas de la gestación, hubo una reacción mucho, muy beligerante por parte, digamos, de la Iglesia y de partidos políticos que se alinearon en esas posiciones. No sé exactamente el número de estados, pero ya iban 16 hace algunos meses que habían establecido en sus respectivas constituciones que el Estado estaba obligado a garantizar, a proteger la vida desde la fecundación. Y es evidente que ese tipo de legislación tenían un destinatario. Lo que se quería era impedir que en otros estados de la República las mujeres pudieran abortar como lo hacen en el Distrito Federal. Hay que señalar lo siguiente. Estamos ante una situación que deberíamos tratar de asumir de manera realista. Es decir, nadie está planteando que el aborto sea una panacea. El aborto es un expediente extremo. Por supuesto que antes del aborto están todas las fórmulas anticonceptivas, que eso es lo recomendable, es decir, que hombres y mujeres tengan posibilidad de acceder a diferentes fórmulas de anticoncepción y que de esa manera evite el embarazo. Pero una vez que una mujer se embaraza y esta no quiere continuar con el mismo, a mí me parece que es absolutamente insensible obligarla, en muchos casos, a abortar en condiciones sanitarias muy adversas. Que además coloca a quienes la auxilien ante la posibilidad de ser acusados y llevados ante el Ministerio Público y demás. Yo creo que, dado que somos un Estado laico, dado que estamos ante un problema de salud, dado que nadie va a poder detener los abortos clandestinos, lo mejor es que estos se puedan llevar a cabo en las mejores condiciones de salud posible. Y para eso creo que el Estado no puede darle la espalda a un tema como este. Gracias. 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 Gracias.